Recibimos en este segmento del programa a Luis Pichinino, quien preside el Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe. Luis, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bueno, un momento bastante complicado cuando hay que explicarle al cliente que va todos los días a la panadería por qué aumenta el precio del pan, ¿no? Sí, sí. Realmente el problema es la falta de harina. Ahora en este momento tenemos miedo de desabastecimiento en general. Además de que subió permanentemente durante todo este año, se siguen registrando aumentos y hasta faltantes, que esa es nuestra gran preocupación. ¿Qué pasa con la calidad de la harina que se consigue en el mercado? Bueno, justamente... ¿Tambajado? Bueno, sí. La calidad es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el país en general. Porque las grandes lluvias han perjudicado la cosecha. Entonces la calidad del trigo, el bueno es muy poco y hay que pagarlo mucho. Eso es por lo menos lo que aluden los molinos. Ustedes han absorbido varios aumentos en el sistema de costos previos a lo que es el traslado. Porque generalmente los empresarios tratan de hacer el esfuerzo porque, bueno, en definitiva, los que terminan poniendo la cara ante la gente son ustedes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, cuando el negocio cae la rentabilidad, evidentemente hay que repensar algunas cuestiones, ¿no? No, por supuesto. Esto se venía sucediendo todas las semanas, un aumento de 3 pesos en la bolsa, hasta que, bueno, después por ahí dio el salto grande. Y, bueno, ya no tuvimos más remedio que aplicar los costos, ¿no? Al precio del pan. Hoy un kilo de pan, más allá de las variantes que uno puede encontrar en materia de calidad, en materia de la ubicación de las panaderías, porque muchas veces hay precios diferenciales de acuerdo a la zona que se trate. Pero podríamos hablar en términos generales que no hay pan que cueste menos de 10 pesos el kilo y no hay pan que cueste más de 16 el kilo. No, no, no. El pan francés no supera, por lo menos, el relevamiento que estuvimos haciendo en la zona de 14 pesos con 50. El pan francés, ¿no? Que la harina, justamente la cuestionada es la harina 3-0, la harina panadera. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para los próximos meses? Porque algunos indican que efectivamente estaremos al borde de tener que importar trigo en la Argentina, lo que parece una cosa absurda, ¿no? O al menos impensada hasta hace unos años. Bueno, en realidad el problema que tenemos nosotros ahora es el posible desabastecimiento. Por eso le pedimos a todos los panaderos que si llega a suceder algo así, que se contacten con el Centro de Industriales Panaderos para tratar de solucionarles ese inconveniente. Por lo menos las autoridades nacionales nos prometieron que en ese aspecto iban a estar cubiertos. Esperemos que cumplan, ¿no? Sí, porque cuando uno habla no se puede hablar con mucha ligereza, tampoco con los tiempos que corren de volcarse un insumo importado. Porque en definitiva, ¿cuánto deberán pagarlo ustedes y cuánto deberemos pagarlo nosotros en el mostrador, no? Sí, por supuesto. A lo mejor el gobierno absorbe algo si hay que importarlo, pero yo creo que no es el fin. Porque es un producto básico de la canasta familiar, o sea que esperemos que eso no suceda. Ahora, es hasta ridículo pensar o analizar que en esta Argentina de hoy tengamos este problema. Para abastecer internamente la demanda de harina, tengamos que recurrir a las importaciones. ¿No se deberían tomar medidas más de fondo como para incentivar la producción de trigo? Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de las producciones agropecuarias, las decisiones que se toman hoy, los resultados se ven a mediano plazo. ¿No se puede hablar de hoy para mañana o de él cuando lo que viene? No, no, por supuesto. Sí, por eso es que justamente el problema radica en que el trigo... Hay muchos molinos que están cerrando, molinos chicos están cerrando. Prácticamente salieron sus puertas, no sabemos si es porque no pueden comprar trigo, no consiguen o bien porque... También se ha dado un proceso de concentración económica muy importante en ese sector. Claro, claro, claro. Los que están trabajando normalmente en este momento son los molinos grandes. Los molinos chicos no sabemos si es una medida, en fin, de resguardarse los granos en los hilos o bien que no tienen trigo para elaborar. ¿Puede haber algo de especulación en esto? Sí, algo puede haber. Está todo dentro de lo posible. Nosotros no somos los indicados para hablar porque... ¿Se acogen esperando que mejoren los precios? Puede llegar a ser. Por eso yo a veces digo que la Cámara Molinera tendría que tomar intervención en este aspecto porque son ellos los que realmente deberían decir a ver cuál es la situación real. Nosotros hablamos lo que nos dicen los molinos, la gente de los molinos, los representantes. Pero por eso convocamos a todos los panaderos que tengan alguna dificultad que se contacten con nosotros. Vamos a tratar de alguna manera de solucionarles el problema. Claro. Es importante que las gestiones puedan realizarse y uno encuentre interlocutores válidos para poder concretarlas, ¿no? Porque esa es otra. Por ahí uno habla con un funcionario de segunda y tercera línea que no resuelve nada y bueno, ya estamos, ¿no? A la espera. Exacto. La federación que nos agrupa en Buenos Aires ya ha solucionado un problema en Entre Ríos y de acuerdo a lo que me dijeron y en un pueblo de Entre Ríos. Y bueno, si acá sucede algo similar que nos tengan al tanto porque se lo vamos a solucionar seguramente. Bien. ¿Qué pasa con la demanda? Es decir, el precio aumenta y bueno, la gente tiene que a lo mejor destinar algo menos para comprar pan, ¿o no? ¿O ustedes no han notado una baja en el...? No, o sea, no se notó la baja porque nosotros realmente lo nuestro es estacional. Estacional también. O sea, en este momento por la temperatura ambiente la gente consume más. O sea, en otra época se hubiese notado mucho más la falta de venta o... Pero en este momento todavía no se tiene idea realmente de lo que puede pasar. Pero, por supuesto, la gente tiene menos dinero, va a comprar menos, ya no va a comprar más por el kilo, va a comprar por la cantidad de plata que tiene, que eso es lo lamentable, ¿no? Pero bueno, esperamos que se solucione a corto plazo. Realmente, ustedes con los costos que manejan hoy, ¿están a un nivel de rentabilidad aceptable, teniendo en cuenta todos los costos laborales y teniendo en cuenta, bueno, todo lo que significa tener un negocio en marcha con varias sucursales? Bueno, lo nuestro... No lo digo en particular, digamos, en el propio... No, 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 está bien. Sí, 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 está bien, entiendo. Lo nuestro es un trabajo muy artesanal, o sea, se le requiere mucha mano de obra, no es la harina fundamental para el costo final. La harina siempre tuvo valores, por supuesto, los precios se hacen de acuerdo a lo que se consigue la harina también, pero no es lo primordial, aunque parezca mentira, ¿no? Hay muchos otros factores, por ejemplo, ahora, me dijeron ayer que aumentó la levadura, que es un producto básico también, un 20%, y los aumentos que se traducen afuera del ámbito nuestro son de esa magnitud, 20, 15, 18, nada de 2, 3%. ¿Y el ajustador cuánto pueden aumentar ustedes? No, 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 por supuesto, lo que habíamos hablado previamente, tratamos de hacer un colchón para absorber parte hasta que uno llegue a un momento que tiene que volcarlo. Eso de 3 pesos por semana que venía aumentando el precio de harina, no lo podemos trasladar ese mismo lunes al cuello del pan, porque si no, sería cuestión de que todas las semanas varíe el precio, ¿no? Gino, muy amable, muchas gracias. No, al contrario. Por habernos explicado todas estas cuestiones. No, no, no. Vamos a enojarnos menos con el panadero cuando vayamos. Sí, somos la cara visible, justamente. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.